La más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado en esta oportunidad Zaki Stolis, welcome to Conexión Rock Radio, how are you? Bienvenido Hey, un gusto, gracias en español No habla español, no habla español, un poquito Anyway, greetings there Honduras, this is Zaki from Rotten Christ And I'm healing you from Greece Así que, bienvenidos entonces los que nos están escuchando Y bueno, un privilegio tener a un músico de gran calibre como lo es Zaki Stolis de Rotten Christ Y por supuesto, pues ya pueden empezar a hacer sus saludos, sus preguntas, sus comentarios a nuestro invitado En esta oportunidad allá hasta Grecia Que por supuesto, pues yo sé que es la cuna de una de las bandas más emblemáticas de la escena del metal En este continente, en este país como lo es Grecia Y bueno, pues vamos con las preguntas Zaki Si me entiendes ahí, las preguntas van a ser en español y después en inglés The questions are in Spanish and 10 in English Ok Bueno, in first time, Zaki, thank you for attending our invitation for our radio here in Latin America Like Conexión Rock Radio In this interview for the Latin American fans of Rotten Christ We got in important points or TV story like a band like Rotten Christ And of course, again, welcome Yes, it's very nice that first time in my career After 25 years, finally I talked with someone from Honduras Thank you very much for the invitation I'm here to answer any questions you want So you can go ahead Bueno, así que ya estamos listos por aquí con lo que es nuestro invitado en esta oportunidad Como lo es Zaki Stolis de Rotten Christ aquí en Conexión Rock Radio Un privilegio y por supuesto, ya vamos a ir preparando lo que es las preguntas de parte de ustedes para Zaki Pero bueno, hablemos de Rotten Christ como banda Nace en 1987 y han forjado un legado que han ganado el respeto de propios extraños a lo largo de su historia Y por supuesto, forjando una discografía muy interesante Ahora, en 2016, los griegos vienen con un nuevo trabajo llamado Rituals El disco número 2 en la banda ¿Cómo se sienten en este momento cuando están escribiendo una página importante en su historia? Zaki Stolis de Rotten Christ como una banda, nacida en 1987 y forjado un legado poderoso Earning un respeto mundial para la discografía y la historia Ahora, en 2016, los griegos vinieron con un nuevo álbum llamado Rituals El 12º Album ¿Cómo se sienten en la banda? Y esta vez escribiendo otra página de su historia en la página de Rotten Christ Yes, I'm proud that after more than a quarter of a century, more than 25 years The band is still alive and we are working and doing music Rituals is our album number 13 And I'm very proud that we have created maybe our darkest release ever We have a long discography, we have many shows around the world And we are proudly presenting you the album Rituals Which is the album number 13, actually And I hope this album to keep and talk to your soul Dice él que después de mantener una carrera de 25 años Pues aún la banda se mantiene más viva y más fuerte que nunca Me está aclarando, por supuesto, y gracias por la aclaración Que el disco de Rituals dentro de la discografía e historia de Rotten Christ Es el número 13 Menudo número que le está tocando a nuestros amigos de Rotten Christ The number 13, wow, it's an iconic number for the Good luck or bad luck for Rotten Christ In this case, maybe it's the number 13 a good number for the album It's a powerful disc, a powerful album And the band, so congratulations It's a good work Thank you very much, my friends And I'm very glad and very proud that my music talks to your soul When I write music, when I compose music The most important thing is to talk with someone's soul And I'm very glad that we are on the other side of this planet You understand our album and talk to your soul Thank you very much Dice que lo más importante es hacerlo con la dedicación Con la entrega y por supuesto con el alma Que es lo que ellos están haciendo precisamente en su carrera Y que ustedes están escuchando de fondo por ahí Esto que precisamente es de lo nuevo de ellos Que es Inomini de Inostri Que es lo nuevo de Rotten Christ, señores Así que pues, comprenlo, compren el disco Si no, pues comprenlo en digital Que va a ser un disco que yo creo que va a generar comentarios muy buenos Pero bueno, the next question, Sakis Para Sakis y tu hermano Temis ¿Cómo fueron los primeros días cuando ambos tocaban en una banda llamada Black Church? ¿Y cómo se concebió la idea de formar una banda que es representativa en Grecia? La Furia Sónica de Rotten Christ Sakis, para ti y Temis, tu hermano ¿Cómo fueron los primeros días cuando ambos tocaban en una banda llamada Black Church? ¿Cómo se concebió la idea de formar la Fueria Sónica de la Rotten Christ? Sí, nosotros fuimos rebeles Queremos destruir todo Queremos hacer música que suena como nuestros idols Como Venom, como Bathory, como Pocés, como Celtic Frost, como Hellhammer So we said, all right, let's make something hellish We took some guitars, we took one drums, we didn't have money at all So we go ahead, you know, we formed a band And we wanted to play first of all like our idols Then we wanted to make something, something to, some vibes No, we didn't want to be just a regular band We wanted to destroy everything We wanted to be, to raise the middle finger to the society back then Dice, pues, que en sus momentos, en sus primeros años de Rotten Christ Por supuesto, pues, era, pues, hacer música bastante agresiva Y que en su momento, pues, al salir de Black Church Que fueron sus primeros indicios Tanto en el caso de Temis, como de Saquis Pues ellos decidieron, pues, concebir una banda con más fuerza De lo que es Rotten Christ Y que, por supuesto, pues, tuvieron una gran evolución Bueno, Saquis, my friend Alex Muñoz, from Colombia Sends and greetings for you in this day He's hearing our program right now My greetings to my friend there in Colombia And of course, to all great brothers and sisters From Latin America You always feel like playing home there This is not a compliment This is the reality Because we think that you guys keep You still keep the spirit alive You have something like from Greece I mean, when I'm there, I feel like I'm in Greece In Latin America People have more or less the same mentality So if you like, alright, let's make some fucking hell You know, in Latin America Because you guys are very similar like Greeks So, look forward to be back And of course, my greetings to all my friends there Bueno, ya escuchaste entonces, Alex Es un privilegio entonces que, bueno, te esté respondiendo Y por supuesto que él tenga ese concepto De lo que es el público latinoamericano De los seguidores latinoamericanos que tiene Rotten Christ Aquí en estas latitudes Así que, pues, por cierto Ya por ahí ya vamos a estar dando Lo que es la impresión de nuestro buen amigo Marlon Solís Otro de los seguidores de la banda Pero bueno, eso en su momento Lo vamos a estar compartiendo aquí Con nuestro invitado Como lo es Sakis Tolis Que es el guitarra fundador Y, pues, por supuesto Compositor y guitarrista de Rotten Christ The next question Sakis La evolución sónica de la banda Empezó con Greencore Que avanzó inmediatamente Hacia lo que es el Black Metal Atravesando por etapas En algunos pasajes góticos Han obtenido una combinación de híbrido Que actualmente es el sello marca de la casa Que es un estilo Black Net Bastante agresivo Ejemplo de ello son los álbums Abdea Poem Kronos Santos Diabolos O el ya clásico Halo ¿Cómo han sido los cambios a través de los años? The sonic evolution of Rotten Christ Sakis Began with Greencore Which advanced to Black Metal Going In some time In some albums In a gothic metal Obtaining an hybrid How you Have a hallmark While Or a sonic A característica Sonic of Rotten Christ Examples Like The album Examples Like Adapt Poem Cronos Santos Diabolos Or the classic Aalo How were these changes Through the years In the sonic of Rotten Christ Yes We grow up We become We grow up as persons Now we are seeking for new things All around the world We are getting more mature And we go to make step ups So every album we have done Represents a specific time period The more we grow up The different albums we record But still we keep the spirit The same spirit We have started back in the days So Despite the fact that Maybe some albums Don't sound like The first one The atmosphere is there And the spirit is there So this is the evolution Rotten Christ Always make step ups Always try to play some different But still keep their same idea Which is Black Dark Weather Dice que a pesar de todos estos cambios importantes El espíritu Y la esencia de Rotten Christ Continúa Viva Y por supuesto Pues ellos han mantenido Esa esencia Ese carácter De lo que ellos son Y lo que ellos representan al mundo En cuanto a sus diferentes evoluciones Y sonidos Y que por supuesto Hasta el día de hoy Están pues orgullosos De lo que han hecho Y de lo que van a hacer Durante los próximos años Y bueno Es un privilegio Que nos estén escuchando A esta hora Aquí en Conexión Rock Radio Y también pues Teniendo de invitado A Saki Stolis De Rotten Christ My friend Marlon Solis From Tecucigalpa Honduras Saints and greetings For you Saki He's waiting In Sunday With Rotten Christ Place Or Rotten Christ Come from Honduras Look forward Hope soon to be back We are working On a Latin America tour We will play Many shows In Central America Guatemala As I know Panama Costa Rica Maybe We will work Something for Honduras too So Be in touch And stay updated From our From our official sites Hope soon To play Once in your land Because we love As I told you Latin America And this is not a compliment This is the reality You guys keep the spirit alive Asi es Y bueno Marlon Escuchaste Es que ellos Están planeando Una gira Por Latinoamérica Y esperemos Que ellos tengan Pues esa 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 impresión De que ellos Toquen aquí En algunos países Han mencionado Centroamérica Latinoamérica Bueno Y a Alex Alex por ahí Está esperando El momento Que si Algunos promotores Ahí en Colombia Pues se puedan Preparar Un ataque Sónico De esta altura Pues va a ser Muy pero muy bueno Y no digamos Pues tener a Rottencruis Aquí en Centroamérica Va a ser más Impactante aún Escuchar Una poderosa Descarga Sónica De los Guerreros Griegos En este Año 2016 Así que Un gusto Y por supuesto Gracias de nuevo Por sus comentarios Por sus preguntas A nuestro invitado En esta oportunidad Como lo es Saki Stolis De Rottencruis Vamos con la siguiente Pregunta Y lo que estamos Escuchando a continuación Es este tema Esta canción En el álbum Rituals Mi amigo Saki Para mí Es la favorita La canción De la canción De la álbum Él te quiere Para mí Esta canción Puede aparecer En el álbum De la canción De la canción ¿Sabes algo? Esta es una canción Anciente Greek Esa es inspirada De la Anciente Greek De la Anciente Greek Tragedy Ah Esta es exactamente Anciente Greek Tragedy La señora Que escuchas La señora Que escuchas Es una actriz Ella plays Anciente Greek Tragedies Y ¿Qué exactamente A long A tiempo Ago A thousand Ago Ago Some Every Fiddies Was saying You know Some Anciente Greek The Greeks You know Were saying You know During A theater This is Anciente Greek Theater Actually Dice él Que en este caso En este En este En este tema Que estamos Escuchando Que ustedes Lo están Escuchando Que es Alda Kierie Que aparece En el álbum En el álbum Ritual Le estaba Le estaba Comentando De que Tiene Bastantes Características Épicas Para aparecer Como en un Soundtrack De una película Me estaba Me responde Sakis En este momento Que Pues tuvieron La colaboración De Algunos De Algunas Personas Que Pues Encarnan Algunos Personajes De Teatro En el Caso De la Vocalista Que aparece En este Tema Pues se le Dio el Papel De una Antigua Diosa Griega Y Esta idea La estaban Concebiendo Tiempo Atrás Y es Muy Impresionante El resultado Para ellos Juntar Si se puede Decir Dos Terrenos Como es La música Y el Teatro Y más Aún En Grecia Que si se puede Decir La madre La cuna Madre De lo que Es Las artes Para todo El mundo Muy impresionante Lo que Nos está Comentando Y lo que Nos está Compartiendo Sakis En esta Oportunidad Y bueno Para todos Los fans Pues va a ser Muy Muy bueno Esta conversación Que estamos Realizando Para el Público Latinoamericano Aquí En Conexión Rock Radio Hablemos De Rituals Disco Número Trece The Thirteen Album In The Band Enmarcan Varias historias Plasmadas En himnos Como El de Kyrie Y No Meny Didostry O el clásico De la literatura De Charles Baddellari Como Les Letanis De Satan O A Voice Like Thunder Basado Pues en los Trabajos De William Blake Apache Satana Que marcan Un viaje Directo Hacia el Hade Digno De un Soundtrack De una Película Están Satisfechos Con este Resultado Les Talk A Both Rituals Mark Several Histories Embroider In Ritual Ainz Like The Sound El de Kyrie The Nominee De Nostry Or the Classical Literature Of Mr. Charles Baddellari Like Les Letanis Of Satan Or For A Voice Of Thunder From William Blake And Apache Satana Make A direct Trip To Hades Dign For A Movie Soundtrack Are you Happy With Risol In The Recording Of Rituals You know I'm the only Composer I can't I would Be a liar If I say Don't Like Of course I like Of course After some Months You say Some things Could be Changed Some things Could be Different But In the end I'm satisfied This is where I wanted To drive To lead You know The boat This is where I would like To lead Rotten Christ After 12 Albums You know I'm Working Very hard To find Something new I'm talking To myself I have A kind Of meditation I read A lot Before I write An album So I'm Very glad That after Two years Of working I came up With an album That's called Rituals And in my Opinion Is maybe The darkest And more Mystical And occult Album We have Ever created So hope It will Talk to Your soul And to Be with Us You know Doing Another One Ritual Dice Que Este Este disco En particular En el caso De Rotten Christ Disco Número 13 En su Haber Pues es En si Un viaje Que Marca Todos esos Años de Trayectoria La madurez De una Banda Este pues En pocas Palabras Lo que da Entender Que Rituals Es el camino Más oscuro Para todos Los albums Y que Han creado En si Han plasmado Con toda la esperanza Hablar con su alma En este disco Y para ellos Es otra vista Impresionante Ya sabiendo De los resultados Que han obtenido Con el álbum Rituals De Rotten Christ Y que precisamente Ha salido ya A la venta A nivel mundial Ya hace unos Cuantos días Bueno Me está diciendo Mi buen amigo Marlon Solis Excelente Sinceramente Poderoso Me está Me está comentando Por acá Mi buen amigo Marlon Que es También seguidor De las De las bandas Así extremas Y bueno Pues aquí Le vamos a hacer Marlon Solis 6 To you Saki Excellent Truly powerful Please come And tour In latinoamerica Muchas gracias Hermano Thank you very much My friend Brother That My music Talk to your soul Hope soon To be back In latinoamerica Of course To play for one For primera vez In Honduras Ah ya me imagino Aquí Rotten Cruise Tocando en Honduras Sería un pandemonio ese De primera mano No digamos para Alex Allá en Colombia Y el resto de latinoamerica Que yo sé que Pues tiene mucho que ver En sí Con lo que es El movimiento Y la escena De varios De varios países Y bueno La siguiente pregunta Que le voy a hacer A A Saki ¿Cómo ha sido Por ejemplo Plasmar En este disco En particular Estos poemas Por ejemplo La influencia De Charles Valdellari En lo que es Las letanías De Satán Y por supuesto Otra Otra de sus influencias En el caso De Nicus Silorius Que es Toutanatu Por ahí ya vamos a hablar De esto ya A continuación ¿Cuál es la influencia Para ti En este caso De este Teletanías De Satán Y de course Otra influencia En el caso De Toutanatu Es De Nicus Silorius Es una cover ¿Cuál es la influencia En este caso De los rituales Sí Como te dije Los rituales Were recorded Different Was composed Different I was based More en la Lyric Part De la album And not in the music That much I read a lot For instance French literature Is there I want to write Something for this poet This French poet I also want to write Something for a Greek poet That write You know Toutanatu No I based a lot In poetry And the rituals On this album So this is Where I Where the Influence Came from This is Literature That I try To make it Musical Cuando se quiere Escribir Algo En este Punto No Importando La No Importando La Autoría No Importando El País Donde es Originalmente Pues es Manejarlo A otros A otros Planes A otros A otros A otros Niveles En el caso De Rituals Pues Menciona Pues precisamente Este Este tema Que es De las Letanías De Satán Que es Del álbum Bueno De en sí Del libro Las flores Del mal De Charles Badelari Y que por supuesto Pues también Abordan Algunos pasajes De la mitología Griega En el caso De Tutanatú Que es Pues de la autoría De Nikos Siloius Que es Precisamente Uno de los autores De ahí Y de ahí De la provincia De Grecia De lo que es Grecia En sí En particular Y que ellos Han plasmado Esto Llevarlo De la literatura Y convertirlo Literalmente En música Y eso es Lo que Pues Nuestro Invitado En esta ocasión En este caso De Sakistolis Pues Nos está Comentando ¿Y cómo Ha sido La fórmula De combinar El sonido De una banda Como Rotten Chris Con la rica Historia Que procede Grecia Sakist ¿Cómo fue La fórmula De combinar La son De la banda Con la rica Historia En un país Como Grecia? En los últimos álbums Estamos Muy a veces Escritiendo De la historia About Tiene influencias De las culturas De todo El mundo Entonces En un griego Lo más importante Para mí Es ser influenciado De la antigua Griego Entonces Voy a seguir Con algo Muy local Que sé Muy bien Entonces Esto es Rotten Cris Están Están Música Black Música Dark Música Pero Hacemos Elementos De la antigua Historia En este caso En esta oportunidad En este nuevo pasaje Como lo es Rituals No necesariamente Se combinan Pues elementos Griegos Se combinan Pues también Partes De otras culturas Ha mencionado Por ahí La cultura Maya La cultura Inca La cultura India Y que pues por ahí Pues precisamente Rituales Habla de eso De pasajes Oscuros Y que Pues también La influencia De la historia Griega Pues tiene mucho Que ver en su Identidad Y que por supuesto Otras culturas Del mundo También tienen Su espacio Dentro de lo que es La historia De lo que es Rotten Cris Y en este Caso Particular Lo que es Rituals Y lo que estamos Escuchando de fondo Es Cons On Packs Escuchen Y lo que estamos Escuchando Y lo que estamos Compartiendo Pues Hay dos versiones De este disco De Rituals Son 10 temas Y el número 11 Pues es un bonus track Que aparece precisamente En la versión digital Que es Locktar Hogar Que es precisamente Un bonus track Y que aparece En esta oportunidad En Rituals En una En una edición Pues especial Para los seguidores De la banda Y bueno Vamos a continuar aquí En conexión rock Y nuestro invitado Y nuestro invitado En esta oportunidad Es Saki Stolis Guitarra Y vocal De Rotten Cris Desde Grecia Que es un privilegio Tenerlo aquí Y que pueden hacer Sus preguntas Sus comentarios Sus saludos Solo le dan click Donde dice Open chat New window For the people From USA Europe Or another Countries Worldwide Please click Open chat New window Appears a window Put your name Your question And greeting For our guest Mr. Saki Stolis From Rotten Cris From Greece Bueno Vamos con la siguiente pregunta The next question Saki Como ha sido la recepción De los nuevos elementos De la banda En este caso De Bageli Scarsis En el bajo Y George Emanuel En la batería En esta etapa How was the reception Of the new elements Of the band In this case Of Bageli Scarsis On the bass And George Emanuel On drums New members In the band Play together Have played together More than 150 shows They are now Full time members But the album Was recorded And composed by me Like I did The last Five albums The guys Help me a lot In the live states The live appearance Of the band And they are Very talented So they are Very strong And good family I'm very glad That we have You know In our train Dice ellos Bueno En el caso Particular De estos nuevos Elementos Que son De reciente De reciente Llegada Para la banda Recordemos Amigos Los que son Seguidores De la banda Que tanto Bageli Como George Pues están Tocando Desde la banda Desde ya Hace un par De años Desde 2014 Y según Lo que nos Está comentando Pues Sakis Pues Ellos están Pues ya A tiempo Completo Grabando Con lo que es Rottencris Y haciendo Ya las giras De vidas Cubriendo sus Compromisos Ya musicales Establecidos Pero por supuesto Sin dejar Algunas obligaciones O algunos Proyectos Aparte Porque sabemos Que en el caso De Bageli Él toca También en un Proyecto Llamado Full House Brew Crew Y también George Emanuel Está también Tocando con Lo que es Lucifer Scheid Que es Otro de sus Proyectos Discográficos O otro de sus Proyectos Como banda A la par De Rottencris La siguiente Pregunta Que es Si se puede decir Yo creo que Es la La pregunta Que todo mundo Estará esperando Y que la vamos A abordar En esta oportunidad Con Sackis La banda Ha sido censurada Y señalada Fuertemente Por sectores Tanto religiosos Como conservadores Por su ideología Incluso Se mencionó Un penoso Incidente En una gira Con Dave Mustaine De Megadeth Que les marcó Distancia En una gira ¿Cuál ha sido La actitud De la banda Ante estos problemas? Sackis The band Has been censured A tightly marked By religious groups And conservatives For their ideology In the case To these problems You know something You have created Something That is unique Something that Comes from The early days Something that Is revolutionary Something that Is very black Something that Is against The society Against any Conservatism Against any Fundamentalism So we keep To keep the spirit Alive We have faced Many problems All around the world Many doors Are closed Because of our name But our goal Is not to be A huge band Big band Or metallic I don't care About this Like the old spirit And give it To the new generation That metal Has nothing to do With conservatism Nothing to do With fundamentalism Nothing to do With enough Freedom of speech Freedom of speech This is what We are fighting for This is why Our motto Is non-Servian So despite The problems We have We will be Always stop blind And we will Give our own fight No for the freedom Dice él De que En este tipo De situaciones Que ha estado Enfrentando la banda Durante estos últimos años Él ha estado Lidiando Enfrentando Muchos problemas En el caso De En el caso De Mustaine Pues Tuvieron un gran problema Un gran encontronazo Por sus Cuestiones Cristianas Porque ustedes Saben que Megadeth En el caso De Mustaine Pues se ha convertido A la religión Del cristianismo Y tuvieron Pues si se puede decir Un fuerte encontronazo Con Rottencris En una gira Y dice de que Él Pues mantiene Una postura fuerte Y que pues Gracias a estos problemas Que se han estado Generando A través de los años Y que muchas personas Le han dado Pues mucho Mucho de que Mucho de que desear Muchos problemas Las puertas Fueron cerradas Algunas oportunidades Se le fueron Denegadas Y en este caso Pues no importa Lo que la gente Piense No importa La tendencia Ideológica La tendencia Religiosa Para eso existe Algo que se llama La libertad de expresión Y la música De Rottencris Es eso El efecto De una libertad De expresión Thank you For this comment It's a powerful It's a direct It's a direct comment About this problem About the ideology Of Rottencris I don't know If it's a problem The thing is That we keep on doing What we are doing And we are always Being always front line We have a mission here To fight for The freedom of speech To fight For non-Servian So we'll be always Front line And we'll give our own fight Even if some people Are offensive No Art Music Metal Is something different Something unique Something that you can express Everything It's a subtle So Así es That's right That's right That's right That's right That's right Well La libertad de expresión Ante todo Es lo que él dice No importando Lo que El tipo de pensamiento La libertad de expresión Ante todo Que es Lo que Lo que él está diciendo En este En este caso particular Yo sé que esto Ha generado Se puede decir Una reacción de odio Con lo que ha sucedido En el largo En el largo De la historia De De una banda Con mucha trayectoria Como es Rottencrease Y yo sé que En el caso De 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 este Asunto en particular Pues ha sido Se puede decir Como Un punto y aparte Pero bueno Vamos a continuar Aquí con nuestra Entrevista Y lo que tenemos De fondo por aquí Ahí está Otro Otro de los temas Si no Escuchemos esto Que es Apaye Satana Escuchen Apaye Apaye Satana Apaye Satana Que es otro De los temas De lo que es Rituals Vamos a ver Aquí tenemos Otra pregunta Otra pregunta Para un fan Mi amigo Saki Mi amigo Pablo Scarlatti De Tegucigalpa Honduras Says This band Is a very Part of Proposal And especially Its Ornamentations Which tends To be Theatrical And symphonic Metal On some Areas This album Rituals I think He says I think Is a masterpiece On compositions What can I say I'm very proud That my music Talked to my Friends Soul And I'm very glad That this You friend there From Honduras Understood What I tried to do With this album I think That we have created A dark album And I'm very glad That this album Talked to your soul Have a nice trip With our dark past Bueno Me está diciendo Pablo Me está diciendo Saki Pablo De que es un privilegio Que den estos comentarios Acerca de lo que es Ritual Y que si hay alguna oportunidad De que Rotting Chris Pueda tocar Pues Si hay alguna oportunidad De hacer algún conversatorio Como una especie De conversatorio O como Conferencia Si se puede decir Entre los fans Ellos Pues Ellos están abiertos En hablar De lo que es La ópera El metal Y todo esto Que embarca Las influencias musicales De Rotting Chris Con estos resultados Y que no hay ningún problema Que ellos están abiertos Para poder hablar Y compartir De estas temáticas Bueno Saludos a Alex Muñoz En Colombia Está disfrutando Mi amigo Alex De Colombia Está disfrutando De escuchar la canción Apache Satana En este programa Sí Esto es un exorcismo Esta canción Es un exorcismo Un exorcismo Un exorcismo Este es otro ritual De todos los otros Rituales de este álbum Dice que apache satana Dice que apache satana Es un ritual De exorcismo Es directo Es profundo Esta revelación Esta revelación Es profunda En lo que él está expresando Acerca de ritual Es un exorcismo Es un exorcismo Es un exorcismo En este caso Apache satana Sáquiz Es un exorcismo Es un exorcismo Es un exorcismo De la crucifixión En este caso Que estamos hablando De varios temas Del disco De rituals En el caso Del track 2 Que se llama Segnigmar Pues nos comenta De que habla En si De la crucifixión De Jesús Y que fue grabado Precisamente En el tema De arameo Que son extraídos De los pasajes De la biblia Y que ahí Habla De lo que son Los últimos momentos De Jesús En la cruz Y bueno Pues es un disco Completamente oscuro Con pasajes oscuros Con pasajes Si se puede decir Bastante épicos Dignos De que ya Este disco Pues ya se puede considerar Como un clásico Como ya Un favorito De 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 toda la discografía De Rotten Chris Aquí en conexión Rock Radio Pero bueno And now changing Tedious And stupid subjects You As a veteran band As a veteran musician How well you Have seen The evolution Of the metal Seen In Greece There is There is Creating some good music Just google Greek metal Sim And you Find A very soon A treasure Down here Dice Dice que la escena Del metal En Grecia Ha estado evolucionando Fuerte En los próximos años Y que hay Pues muchas bandas De que ofrecer Hay muchas propuestas Muy interesantes Que ofrecer al mundo Y que Si los seguidores No solamente De Rotten Chris Pueden echarle el vistazo Pueden escuchar Las diferentes bandas Que se están dando En escena Está siendo la abierta Invitación Para que las puedan Escuchar Y que puedan Pues Si se puede decir Pues Probar Un poco De lo que es El metal En Grecia Así que Es lo que Nos está comentando Nuestro invitado En esta oportunidad Y que es un gusto Tenerlo Como lo es Zaki Stolis De Rotten Chris Aquí en Conexión Rock Radio Así que pueden hacer Sus preguntas Sus saludos Y por supuesto Él está Como dicen En toda la disponibilidad De responder Algunos de los temas Y en esta oportunidad Estrenando lo que es Su nuevo trabajo Discográfico Como lo es Rituals Que yo sé que muchos Van a tener Mucho Mucho De que hablar Con lo que es Este trabajo Que yo sé que va a generar Pues Muchos comentarios Y yo sé que son Positivos ya de entrada The next question is The band Has experienced In latinoamerican tours Which countries Have you visited Oh many Brasil Colombia México Perú Chile Buenos 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 Venezuela This is what I can remember Unfortunately no Central America But we are working As I told you before For Central America Ah muy bien Very good Very well Me está diciendo que Han estado pues girando En algunos países De Sudamérica Por ahí mencionó Colombia México Chile Que pues por ahí En este año 2015 Pues están con la esperanza De que puedan subir Un poco más arriba A Latinoamérica A Centroamérica En esta En esta oportunidad Así que Si me están escuchando Algunos Headbangers De Latinoamérica Por favor Hagan la petición Hay una banda Muy buena Como lo es Rottencruis Que desea venir A nuestras tierras Y que yo sé que Un poquito De dosis De historia griega Mezclada Con metal Va a ser algo Muy pero muy bueno Y yo sé que Mucha gente Va a tener Mucho de que De que disfrutar De que explorar De la propuesta Que estos muchachos De estos señores Pues tienen Pues planeado En esta gira De Rituals Para este año 2016 De todos los discos De la banda ¿Cuál es el favorito Para ti? Sackis Of all the albums Of Rottencruis What is the favorite For you? In this case One example It's hard to say I'm the only composer I feel every album Like my My kids Like my family So it's very hard To choose Between my family It depends on the period When I go back In the days I would love The Mighty Contract If I wanted The middle age Of the band I would say The Aurea If we say For the new era I would say Ritual Represent a lot Rottencruis It depends Of course On the mood But still I believe That I cannot Choose one song Because for me One album Because it's very important And I consider All the albums Like a family Dice Dice que Como compositor Mira bien difícil La selección De un tema En particular O de un álbum En particular Pero dice que En el caso Del álbum De 2007 Teogonia Pues dice que Dice que es Si se puede decir De los discos Favoritos Para él Y que En el caso Particular Dice que Pues Mira hacia los Inicios De Rottencruis Que también Tuvieron sus Buenos momentos Pero Que en el caso Particular Se queda Con Teogonia Que es del álbum Del año 2007 Y que representa Pues El legado De Rottencruis Y hablando de legados How How would you Define the legacy Of Rottencruis In one sentence On what word Hard to say I could say A very dedicated Band Lessing And we keep Playing our music Until we die So I don't know How it will Call This Let's see I can say Rottencruis First Second generation Black metal bands So I can say Black metal angels Dice que Puede definir Es muy difícil Definir En una sola palabra O en una sola frase El legado De Rottencruis Pero que para él Y que para sus compañeros De banda Sería Dedicación Y hacer música Hasta que ellos Mueran Y eso es El ideal Que toda banda Pues De estas características Hace En el caso De Rottencruis Haciendo una banda Si se puede decir Muy particular Mi amigo Alex Has sings Has sings This song Right now Escucha Sakis He says I like This song In the case In Nominee De Inostri I'm proud And honored That this album This song Likes To my friend There Very Very glad Y es lo que estamos Escuchando Ahí en conexión Rock Completamente en vivo In Nominee De Inostri Que es el tema Que le da apertura A Rituals De Rottencruis Y bueno Un gusto Que nos están Escuchando En esta oportunidad Aquí En conexión Rock Radio Y bueno Aquí me están Haciendo una pregunta Muy particular Para nuestro invitado En esta ocasión ¿Ha pensado Si dentro De la música De Rottencruis Puedan hacer Alguna invitación Para que puedan Aparecer En alguna banda Sonora Me están Haciendo aquí La invitación Me están Haciendo aquí La pregunta Sakis One fan For De Salvador As to you In the case Of rock music Or metal music In the case Of Rottencruis Do you have The invitation For Appear In a soundtrack Movie In the case Of epic Movie In the In example Like the song Santa Muerte For the album Aero Is a pro For Like the example Of the 300 In the case Of the movie 300 Is a It's a epic Song And Que And Rottencruis Can appear The music In a Epic movie I hope so I would be Very grateful If One of my songs Would be Choose To dress At soundtrack Especially 300 movies At soundtrack I don't know I don't have Any But if we get Anything It will be Very pleasant And very Honorable Dice Y lo que vamos A sonar Que es esto Que es El himno De uno De uno De los tantos De uno De los tantos Álbums Que tiene Rottencruis En su haber O si no Pues escuchen Esto Que es lo que Estábamos hablando Hace poco Si no Escuchen Santa Muerte Santa Muerte Santa Muerte Santa Muerte Es una Poverful Song Para el Álbum Ayalo ¿Por qué El título En español En el caso Santa Muerte Tenemos Titles All around The world ¿Por qué no En español ? We love Santa Muerte We love Spanish people We love Your civilization At least We deserve One song From our band Mmm Interesting Interesting Date Interesting Point It's very Very well Read In the In the Album In this Case Of Aalo In Spanish Title In the Case Santa Muerte Que In Introduction Sería In May Holy Death In the Case For The Translation Of English Yes Bueno Ahí está Ahí estamos Escuchando Temazo Me están Diciendo Por aquí Epic Song From Aalo Santa Muerte Que salió En 2010 Y bueno Pues ya estamos Llegando aquí A la parte Final de esta Entrevista De Rotten Chris Y les agradecemos Mucho La gentileza La sintonía Que estamos Teniendo Para saber Lo que es El legado La forma De pensar De músicos De este Calibre Como lo es Rotten Chris De Grecia Para todo el mundo Me está diciendo Alex Lo tiene en físico Bueno Yo sé Si hay alguna Oportunidad De que puedan Llegar ahí La banda Tu ciudad Alex Anda listando Esos discos Porque yo sé Que los van A firmar Vamos a ver Sakis En este caso Para el nuevo Album Rituals ¿Tienes planos En este año 2016 Tours En todo el mundo O en este caso Promocion De el álbum En la media Él dice Que está empezando A hacer Lo que es La promoción De prensa En este caso Las entrevistas Se está empezando A hacer Las respectivas Entrevistas Para compartir Las impresiones Con la prensa Especializada A nivel mundial De lo que es Rituals Lo que es El nuevo álbum De Rotten Chris Y que está Con la esperanza De que los promotores Puedan fijarse En otros países Que no han visitado Que la banda No ha podido visitar En este caso Pues Centroamérica O quizás Un poco más arriba De Latinoamérica Y pues Vamos a desearles Pues la mejor De las suertes A ellos Y por supuesto Yo espero Que los fans Ustedes Que nos están Escuchando por ahí Al otro lado De la computadora O en su dispositivo Móvil Espero que hayan Disfrutado De esta interesante Conversación Con Sackis Porque yo sé Que hay mucho Mucho De que hablar Y yo sé Que la historia De Rotten Chris Por ahora No tiene final Porque yo sé Que el libro Aún continúa Abierto Sackis Y por supuesto Todos los antos Que han creado Para los realmente Salvos Old school Fans Como tú Hasta entonces Keep the spirit Alive